Bueno, amigos y amigas, regresamos en el tema del día de hoy que estamos tratando, es la atención del recién nacido. Nos acompaña la doctora Alejandra Monzoy-Ventre. Y bueno, estábamos hablando sobre la exploración que tú realizas, o que se debe de realizar. Y ahorita que marcabas punto por punto, qué importante es y que muchas veces no se realiza, porque en muchas ocasiones los recién nacidos son recibidos tal vez por la enfermera o por el médico interno o por un personal de salud que no está capacitado y tal vez no les revisa si pudieran tener catarata congénita, no les revisan la implantación de los oídos y que son detallitos que se nos pueden ir y que nos evitan que podamos tener diagnósticos de algún síndrome o algún problema de forma más temprana. Pero bueno, este bebé una vez que tú lo exploras, hablabas también sobre los signos vitales, hay alguna calificación que se llama APGAR, que a veces las mamás les queda mucha duda que es APGAR o a veces yo les pregunto cuánto tuvo de APGAR y me dicen 88 o 99, ¿no? Como que no entendemos el concepto y quisiera que les pudieras explicar para que ellas tuvieran el conocimiento de qué significa un APGAR. El APGAR nos va a decir en qué condiciones nació este recién nacido. Se evalúa al minuto y a los 5 minutos siempre y cuando esta calificación sea mayor de 7. Cuando es menor de 7 o algo se hace hasta los 10, 15 y 20 minutos. La calificación de APGAR va a valorar si el bebé tiene esfuerzo respiratorio, si su frecuencia está adecuada, si tiene una buena coloración, si tiene un adecuado tono y si responde a estímulos, gesticulación, que nosotros lo conocemos así. El APGAR nos va a decir en qué condiciones nace este recién nacido. Y la calificación como ideal que podría tener este bebé o los bebés, ¿cuál sería? Pues sería mayor de 8, de 8 a 10, ¿no? Sería lo ideal. Ajá. Y entonces cuando nos dan dos números no significa que sea 88, sino significa que fue 8 la primera valoración. Y 8 en la segunda valoración. Y 8 en la segunda valoración. 8 en la primera, 9 en la segunda. Ajá. Y tú tomas algo bien importante, hay veces que como más quisiéramos que tuvieran 10, 10. ¿Es eso posible? Es muy difícil que presenten 10, 10 porque los recién nacidos pueden tener todavía acrocianosis o ligeramente una cianosis. ¿Este acrocianosis qué sería? Es como que se vieran moraditas sus uñas o sus piecitos o sus manitas. Es muy difícil que un recién nacido por el periodo de adaptación que tiene de su circulación ya a los 5 minutos esté totalmente rosita, que es la coloración que ya le daría el 10, ¿no? Es muy difícil dar una calificación, ¿no? De 10, ¿sabes? Nosotros decimos, no, nada más a nuestros hijos les daremos 10, ¿no? Porque es demasiado difícil dar esa calificación. Ok, entonces cuando nos digan tiene 8 o 9 significa que mi bebé nació en buenas condiciones, que se adaptó perfectamente y no tenemos ningún problema. Sí. Bueno, hay otro parámetro también que le llaman capurro. Ajá. ¿Qué sería el capurro? El capurro nosotros evaluamos la edad gestacional. ¿Qué quiere decir la edad gestacional? Cuando nos dicen las mamás es de término, ya es de 40 semanas, de 38, de 37. Pero nosotros evaluamos a la exploración física, vemos cómo está su forma de orejita. ¿Por qué? Porque a veces cuando son muy prematuros todavía la orejita sí está bien formada, pero no tiene los pliegues o su glándula mamaria es pequeñita, dependiendo de la edad gestacional se va haciendo un poquito más grande. Su piel, si su piel es totalmente lisita o tiene como escamitas o ya está, ¿no? Como arruguitas para considerar que es un poquito más grande. La planta del pie, evaluamos si no tiene pliegues y todo esto, la edad gestacional. ¿Por qué? Porque también ese punto es muy importante, porque no es igual un bebé que tuviera 33 semanas a un bebé que tuviera 38 semanas los cuidados que debemos de tener. Porque un bebé de 33 semanas tenemos que evaluar cómo está su glucosa, su azúcar, si no tiene dificultad respiratoria o algo. Por eso es muy importante la edad gestacional también evaluarla. Y también nos sirve como mamás, porque luego me pasa, por ejemplo, a qué edad nació su bebé y dicen, a los 8 meses, ¿cuánto pesó? 3.500, ¿tuvo algún problema para respirar? No. Entonces, tal vez en realidad es un bebé de término, pero como mamás nos quedamos en que los 8 meses, porque tal vez nació a la semana 37, 37.3, y sin embargo es un bebé totalmente de término. Y son datos que también nos piden a veces al entrar, por ejemplo, a la escuela, a la guardería, ya nos dicen cuánto tuvo de Capurro, cuánto tuvo de Apgar, ¿no? Exacto. O de Silverman, también si pudieras explicarnos qué significa. Estos datos vienen anotados en su certificado de nacimiento, pero a veces las mamás lo ven y no saben qué significa. El Silverman nosotros lo evaluamos a los 10 minutos. ¿Para qué nos sirve el Silverman? El Silverman nos va a decir si el bebé no tiene datos de dificultad respiratoria. Como habíamos hablado anteriormente, muchos bebés presentan una adaptación adecuada, pero un cierto porcentaje de bebés pueden presentar a los 10 minutos dificultad para respirar. ¿Y qué evalúa el Silverman? El Silverman evalúa si el bebé se está quejando, ¿no? Que como que le costara trabajo respirar, si no se le ven sus costillitas, tiros intercostales, si no tiene retracción sifoidea, o también aleteo nasal. Entonces, estos parámetros nosotros evaluamos dependiendo de la intensidad que los veamos, 1, 2 y 3. Así como en el Atgar, al tener mayor calificación es mucho mejor, en el Silverman es lo contrario. Al tener menor calificación quiere decir que no tiene datos de dificultad respiratoria. ¿Y también por qué nos sirve el Silverman? Porque dependiendo de la dificultad respiratoria que presente el bebé, nosotros tenemos que evaluar si requiere algún apoyo de oxígeno, si requiere solamente oxígeno a flujo horrible, si requiere algo que nosotros conocemos como una campanita que es un casco, o que requiera un CPAP, que son como unas puntas nasales, o cuando el bebé presenta una dificultad respiratoria importante, puede requerir que hasta le pongamos un tubito, intubación endotraqueal, para que el bebé oxigene adecuadamente. Ok, entonces para eso es que utilizamos estas diferentes escalas. ¿Qué otra rutina realizas durante la atención del recién nacido así inmediato? Ajá, también nosotros tenemos que aplicar vitamina K y clorafenicol y vitamina A. ¿Por qué aplicamos esto? Los recién nacidos no producen en los primeros momentos de vida vitamina K. La vitamina K se produce en el intestino, pero a través de las bacterias. El bebé todavía su intestino no tiene bacterias. Les aplicamos un miligramo intramuscular en la pierna, para que se empiece a producir esta vitamina K. ¿Por qué? Si no se aplica esta vitamina K y el bebé no produce, puede ocasionar sangrados en el bebé. ¿Y cómo nos damos cuenta? A veces en las nenas, cuando les ponemos aretitos, siguen sangrando después de los aretes, pero eso es algo leve. Pero hay recién nacidos que al no aplicarle vitamina K, pueden producir un sangrado, una hemorragia al nivel cerebral. Y esto puede traer consecuencias a corto y a largo plazo de este recién nacido. ¿Qué otro punto? El clorafenicol. El clorafenicol son unas gotitas que le aplicamos en los ojitos a los recién nacidos, en los cuales es para proteger a través del canal de parto, ¿no? Hay flora y todo eso para que no haya conjuntivitis, o bacterias que le puedan afectar en sus ojos. Y la vitamina A, no tanto en el momento del nacimiento, pero sí se debe aplicar después de la primera toma, ¿no? De vía oral, para que también le ayude la vitamina A a protegerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se producen defensas en el recién nacido. Entonces, son puntos que son sencillos, entre comillas, pero que son sumamente importantes, que no debemos de dejar al recién nacido sin esta atención, porque desafortunadamente pueden tener complicaciones tan severas como lo que decías de la hemorragia en su cerebro, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Después de este periodo que tú ya hiciste la exploración, ya hiciste las diferentes valoraciones, ya aplicaste la vitamina K, la vitamina A, el cloranfenicol, ¿qué sigue con este bebé? Después sigue el periodo de adaptación. Es muy importante vigilar este periodo de adaptación que consideramos nosotros las primeras 12 a 16 horas de vida. ¿Por qué? Porque al estar vigilando este periodo de adaptación, nosotros nos podemos dar cuenta si el bebé puede tener alguna complicación posteriormente. ¿Cómo? Un bebé al inicio, ¿no? Debemos de vigilar que no tenga dificultad, ¿no? Para respirar. Otro que coma adecuadamente. Algo muy importante que a veces también a las mamás nos estresa es, ¿cuándo va a hacer pipí o cuándo va a hacer popó? En ese momento, yo siempre les comento que para hacer pipí puede tardar hasta 24 horas y también para evacuar, ¿no? ¿Por qué? Porque también se está adaptando su intestino también al nivel renal, ¿no? También tenemos que vigilar la temperatura de este recién nacido. Porque la temperatura del recién nacido es muy importante porque si se puede enfriar este bebé puede ocasionar que a este bebé se le baje el azúcar, ¿no? Se le ponga dificultad respiratoria solamente por estar frío este recién nacido. Por eso ahorita tampoco siempre nos esperamos un tiempo para bañar al recién nacido. Porque luego las mamás, no, ya que ya lo van a bañar, no. Nos esperamos mínimo de 16 a 24 horas para ver esta vigilancia del periodo de adaptación de todos sus sentidos del recién nacido. Ok. Entonces sigue la vigilancia, sigue este periodo importante que son como las primeras 24 horas, ver que el bebé orine, que evacúe, que esté calientito. Por eso también es que muchas veces nos los ponen junto a nosotras o en una cunita, pero con una lucecita que le dé calor y vigilar este periodo que puede ser como complicado para él. Ahorita vamos a ir casi a un corte, pero quisiera que regresáramos, hablar un poco de lo que es la lactancia, porque está como muy en boga la lactancia materna, pero de verdad que a las mamás les estresa demasiado. Ellas quieren en el momento estar generando casi litros de leche y empiezan a tomar atoles de todo tipo y cerveza y de todo. Entonces es un punto importante que quisiera que ahorita regresemos casi del corte y nos expliques qué va a pasar con ese bebé, en cuánto tiempo va a comer, es verdad que de forma inmediata se lo tienen que pegar, en cuánto tiempo la mamá va a producir su lechita, podríamos meterle alguna toma o no, de verdad no se recomienda. Ahorita lo vamos a platicar cuando regresemos el corte. Regresamos. 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 Regresamos.